¡Viva los novios! ¡Viva la madrida! ¡Viva la bautizada! ¡Qué bonito! En este día muy especial saludamos a Sheila Pacheco y a sus hermosos padrinos también, el señor Wilmer Collago y la señora Margarita Collago que lo bailen y lo disfruten esa bonita tarde de sábado una fecha muy importante Baila, baila el novio vea, está un poquito tenso ¿Qué pasó? ¿Es la felicidad o qué? ¡Vamos ahí! ¡Muévase, muévase! ¡Viva la madrida! 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 ¿Dónde está la bautizada? ¿Dónde está la bautizada? Manito arriba ¿Cuál es la niña bautizada? Ya mismo viene Ya mismo viene Está con el papá Dice ¡Viva los novios! Eso qué bonito Qué bonito Esta noche A la gente aburrida Voy Y le tasco la oreja Si no la lengua Cuidado, ¿no? Con hacer pilas Vamos ahí con cariño Con cariño Eso baila en Oce Saludos para mi gente linda De la ciudad de Quito Para la señora Anita Y la tuya Y toda su familia Eso baila Muévase como anoche Despacito pero sabroso Eso Vamos, vamos Bailando bonito Los novios Qué pasó La señora novia Está poquito tímida Está nerviosa Está preocupada Por la noche Por lo que va a pasar Hoy noche A ver, señor novio de sacando las manos de las... ¡Eso! ¡Qué bestia! ¡Ya le pica! ¡Ya quiere ir a la luna de miel! Y esa vueltita, esa vueltita, ¡Eso! 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 ¡Qué bestia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!耶!